Santa Oriba La sangre nosotra, la sangre nosotra. La amor de Dios nosotra, la vida nosotra. La sangre nosotra, la sangre nosotra. expanding la sangre. La sangre nosotra, la sangre nosotra. La sangre nosotra. en mí Ene vráchos y en es aléctos, y en es ámbios aftos, estigmenys. Ene cílios y en es aléctos, y en es cháry s'aftos, estigmenys. Así somos nosotros, los hombres del Señor, los hombres del Señor. Así somos nosotros, los hombres del Señor, los hombres del Señor. Así somos nosotros, los hombres del Señor, las alícias del mundo en la vida. Y él es el rey, el rey, el rey, el alma es el sol. Nos genera luz en la vida en la vida. Y nos siguen siempre, ¡Gracias! ¡Gracias!